¿Tú qué tal? Bien, bien. ¿El COVID ha recuperado ya todo o qué? Bueno, supongo que sí. Me ha quedado así un poco de ronquera y tal, pero bien, a ver, solo estuve malo así, lo que consideramos malo un día, luego dos días más con tos y luego ya dejando pasar los días del aislamiento. Vale, vale. ¿Y cómo vas de vacunas? ¿Tienes las tres, dos, una? No, me tocaba la tercera este lunes, entonces aplacé, aplacé cuando sabía que, bueno, cuando en realidad no sabía, di positivo en uno de antígenos, como esto es la autogestión, llevada al máximo exponente, pues me hice el test de antígenos, di positivo y fui informando a todos los que podían estar interesados, me refiero Comunidad de Madrid, Sanidad, Movistar y tal. Y nada, entonces, aplacé, aplacé al día, al último día que me daba opción, la aplicación esta de la Comunidad de Madrid, que era el día domingo, día 30, pero no se cumplen las cuatro semanas que dicen que hay que dejar pasar entre el contagio y la tercera dosis. No se cumplen por tres días. Entonces, ahora intento volver a cambiarlo al día 2 o día 3 de febrero y no me deja la aplicación. Anda. Entonces, ahí estoy, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Por otro lado, estoy en un caso similar a Djokovic también, porque la intención es ir al All-Star en febrero. ¡Ostras! Y Estados Unidos pide la pauta completa. Las tres. ¿Y para Estados Unidos qué es pauta completa? Tres. Tres. En mi caso, que es Pfizer, son tres. Vale. Entonces, ¿qué ocurre? Que tres, la tercera, catorce días antes de llegar a Estados Unidos. Yo tendría que viajar el día 17. O sea, catorce días antes, tienes que haberte vacunado. El día 3 como muy tarde. El día 3, correcto. Y las dos semanas, las dos semanas de mi contagio cumplen el día 1 o el día 2. O sea, solo tengo el día 2 o el día 3 para vacunarme si viajamos al All-Star y si quieren que yo viaje y si quiere Estados Unidos recibirlo. Bien. Entonces, ¿qué hago? Me vacuno, pero no estoy seguro. Claro, éticamente, dices, joder, si tengo muchas defensas, esa vacuna debería ponérsela antes a alguien, ¿no? Un, no sé, un inmunodeprimido que tenga veintitantos años y que tenga alguna patología que le haga ser población de riesgo, pues igual se la debería poner antes. Ahora he visto que han abierto ya aquí en Madrid a gente de, no sé si ya de menos de de 40 años. Pero es un lío, es un lío y nadie, nadie sabe. Están estudiando, entonces nadie te va a sacar del lío. ¿Vas a ir con abogados a Estados Unidos? ¿En qué aeropuerto aterrizáis? Que esto es importante también. Pues me parece, yo no quería, no quería, pero finalmente han sacado un billete de entrada en JFK. Que claro, los policías más duros de inmigración deben estar ahí. Que es por donde más gente entra, ¿no? y luego hacemos escala, hay un tránsito largo de 5 horas o 6 en Nueva York y luego un vuelo directo Nueva York-Cleveland. Es que Cleveland tiene poco tráfico aéreo. Ya. Hay muy pocos vuelos que llegan a Cleveland y que salen de Cleveland. Zona deprimida de Estados Unidos. Totalmente. Durante mucho tiempo. Hablando de lo de Star, ¿qué te han parecido cómo han quedado las votaciones? Bueno, todavía no han quedado. Sacaron anoche el segundo recuento. Y bueno, pues yo creo que más o menos bien. La gente está reaccionando un poco al rendimiento de los últimos días. Por lo tanto, Jay Moran, que es el que la está rompiendo ahora, pues ha adelantado la votación en el oeste a Luka Doncic. LeBron sigue mejorando en las votaciones y nada, pues Harden ha caído. Ha subido Trey Young. Pero escucha, ¿LeBron está en duda o qué? No, lo que pasa es que LeBron puede no ser capitán. Ahora llevamos varios años en el que el más votado de cada conferencia es el capitán y sabes qué hacen como van eligiendo sus compañeros. Ya no es una conferencia contra otra, sino votan por conferencias y los dos capitanes dicen el más votado es el que primero elige y dicen yo quiero que sea mi compañero ante Tucumbo. Sí, como en el recreo del colegio. Exacto, exacto. Entonces, después de varios años podría no ser capitán LeBron James porque me parece que Stephen Curry y Kevin Durant son los más votados en una y otra conferencia. O sea, Stephen Curry lleva más votos que LeBron. Oye, ¿y esta norma se puso porque había movidas entre jugadores o qué? Gente que no se soportaba en todas las conferencias o qué? No, yo creo que era porque le querían dar otro aliciente, más vidilla y tal o porque a lo mejor querían cambiar algo querían cambiar algo y cambiaron esto. Tal vez quedaban descompensados los equipos, ¿no? Sí, pero sí, puede ser, puede ser. Lo que pasa que a veces también el capitán no elige por nivel real sino porque este me cae mejor o este es mi amigo. Ya. ¿Sabes? Entonces, no creo que sea un gran avance. Habría que poner en ese caso en la camiseta una escarapela, un identificativo de juego por amigo. No juego por... Claro, claro. No juego por votos sino por ser amigo. Eso estaría... Que... Entonces, ¿finalmente viajarás a Salón de Estaro? ¿De qué depende? No sabes. Bueno, tema COVID aparte pero en teoría sí vais, ¿no? Yo creo que sí. O sea, he tenido dudas hasta hace poco. ¿Qué ocurre ahora? La NBA piensa que el pico de contagios entre jugadores ya lo ha pasado. Es que ha habido... No sé, me parece que ha habido más de 300 jugadores que han entrado en protocolo COVID esta temporada. ¿Qué ocurre? Que ahora parece ser que tienen el problema en el staff de los equipos. Es decir, entrenadores ayudantes, encargados del material, fisios, médicos, gente que... el delegado de cada equipo que monta los viajes. Toda esta gente es la que se está contagiando ahora con Omicron y está siendo un problema para la NBA porque, claro, la competición no para y mucho trabajo para esta gente. Y luego, por otro lado, está, claro, que la NBA como cualquier empresa que monta cualquier cosa hoy en día tiene cierto temor a que diga, claro, a ver si montamos esto en Cleveland, viene un montón de gente del extranjero, enviados especiales, claro, y se monta un foco y luego, sabes, a un brote y tal y luego todo el mundo sabe que el brote se ha extendido en el All-Star. Entonces yo creo que la NBA está esperando a ver qué pasa con la Super Bowl. Lo que pasa es que la NFL es mucho más permisiva, mucho más laxa, ha sido menos intervencionista tradicionalmente en este caso. Entonces a ver qué pasa porque la Super Bowl, si no me equivoco, se va a celebrar en California y California, el otro día hablaba con un colega de Nueva York y me decía, California es como España, California es como España. Es igual, yo voy a la Costa Brava y me pienso que estoy en California. Entonces, bueno, él quería apoyar con esos comentarios el hecho de que en cuanto a normativas, tendencias políticas de protección de la mayoría y tal, pues que es más, digamos, más europea California, ¿no? Entonces, a ver qué ocurre con lo que es la NFL pero luego la normativa de California. No se sabe, aún están dudando si llevarla a Dallas, madre mía. Hay gente diciendo que sí, que la Super Bowl es en Los Ángeles y otros que, que bueno, que igual se van para Dallas. Pues, pues nada, tío, bien, tío, bien, bien, bien. Dice aquí Álvaro Crack, pero cómo no van, no, no, All-Star va a haber en Cleveland. Otra cosa es, estamos hablando de si nos van a permitir a gente de enviados especiales desde el extranjero ir a All-Star porque la NBA tiene por supuesto derecho a Beto a no darte la acreditación. Por ejemplo, en los últimos años pre-pandemia había mucha gente que viajaba de blogs, de canales de YouTube, tal, que pedían la acreditación e iban allí a All-Star, se lo pagaban ellos, tal, no sé qué, y montaban el lío ahí. Entonces, claro, la NBA a la hora de darte la acreditación o no puede manejar la cantidad de gente que entre.